Goleada de Glasgow Rangers 4 a 1 sobre el PSB de Holanda. Lorenzo Amoruso con el primero. Dos goles. De Michael Maltz. El descuento de Van Nistelrooy, el goleador del PSB. Un gol de Neil McCann. El último para Glasgow Rangers. En donde no pudo actuar el Gaby Amato. Muy querido por el público. Pero no es bancado por el entrenador holandés Dick Ars.